Y en exclusivo 2019 La Gran Banda Comienza a amanecer Sobre la esfera del reloj Son casi las seis Tan tarde y tú sin volver Los celos nacen de El chicio fuerte de un hotel Que espera a los dos Desnudos haciendo el amor La madrugada llena mi alma de soledad No quiero llorar Yo nunca he sabido por qué Me cambias por otra mujer Y solo la que manda La Gran Banda Comienza a amanecer Olgo tus pasos al llegar Borracho otra vez Muñeco de trago y papel Tendré que estimular Que estoy dormida y esperar En la oscuridad Tus torpes caricias quizás Me das un beso Y hay en tu alento Algo de amar Quisiera gritar Quisiera correr y escapar Y veo que no soy capaz Y seguimos avanzando Por el camino del éxito La Gran Banda En exclusivo 2019 He empezado a extrañarte Como tú no imaginas He llorado en silencio Se apagó mi sonrisa Y las horas se alargan Tu recuerdo lastima Ojalá no sea tarde Para que vuelvas a mi vida Y aún está vacía No puedo olvidarte Debo reconocer Que me cuesta bastante Desprenderme de tu piel Quisiera abrazarte Y volver a empezar Remediar mis errores Que me hicieron tanto mal La regresa te lo pido No te puedo olvidar Y escucha Y aprende de lo mejor La Gran Banda En exclusivo He empezado a extrañarte Como tú no imaginas He llorado en silencio Se apagó mi sonrisa Y las horas se alargan Tu recuerdo lastima Ojalá no sea tarde Para que vuelvas a mi vida Y aún está vacía Y aún está vacía No puedo olvidarte Debo reconocer Que me cuesta bastante Desprenderme de tu piel Quisiera abrazarte Y volver a empezar Remediar mis errores Que me hicieron tanto mal La regresa te lo pido No te puedo olvidar La regresa te lo pido No te puedo olvidar Solo regresa amor ¿Sabes por qué? Porque te quiero No te puedo olvidar 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 Gracias.